¿Qué es la información que ha entregado la Armada? Hay una información justamente que ha entregado la Armada por intermedio de su servicio hidrográfico que tiene asociado a la meteorología y se ha establecido que vamos a tener un frente de mal tiempo que va a durar aproximadamente más de 72 horas y por supuesto eso asociado a unas condiciones de temperatura, de viento y de lluvia que nos han generado una expectativa desfavorable desde el punto de vista de las consecuencias que puede tener en estas condiciones. Por lo tanto, primero se estableció una alerta amarilla para poder levantar todos los procesos administrativos y recursos que estén disponibles para poder abordar eventualmente las emergencias que se produzcan. En segundo lugar, los gobernadores van a constituir los COE en cada una de las provincias. Van a asociar esta información a todos los municipios con la finalidad de que a partir de esto se pueda establecer un mecanismo de respuesta. Y en tercer lugar, se ha también establecido la constitución del COE regional el día jueves a las 10 de la mañana, donde se van a evaluar las condiciones o medidas que adicionalmente se vayan adoptando en función del desarrollo de los acontecimientos. Siempre el clima es una situación compleja, el clima siempre no nos deja certeza. Por lo tanto, en esto, más bien todas las recomendaciones, tanto a las autoridades como a las personas, es seguir las recomendaciones que se hagan desde los órganos que atienden esta emergencia. Tanto carabineros, bomberos, ejércitos, armadas y otras instituciones que participan en esta actividad. Y, por supuesto, los temas que son más sensibles eventualmente ante una situación más crítica desde el punto de vista de las lluvias, vamos a analizar la situación de las clases, que siempre es un tema que está presente y en función de eso vamos a tomar decisiones en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Y lo último que también establecimos en este COE, que es un tema que se va a discutir con los distintos municipios, son los albergues y las condiciones en que se encuentran para que sean revisados durante el día de mañana y así tengamos también certezas de eventualmente a dónde, en caso de tener situaciones complejas, poder trasladar a las personas que haya que albergar.